Platicábamos al inicio de este espacio sobre la emergencia que viven en Chalco por las intensas lluvias. Y que no es nuevo, ¿eh? Así tienen toda la vida lidiando con esta situación. Cientos de familias perdieron absolutamente todo. Ahora sí vamos a conocer a Don Urbín. Con un brazo roto, a sus 72 años de edad, el señor Urbín Hernández ha tenido que sortear las aguas negras desde el pasado martes que empezó a inundarse la Colonia Culturas de México en el municipio de Chalco. Ya vamos para tres días, voy a antir. Sí, ayer estaba peor y ahorita ya más o menos ya está bajando el agua. Pero adentro pues ya no se va a bajar. Más o menos, como yo calculo, como 1.30 adentro. Por eso se mojó todas mis cosas. En calles como Chalchigüite, Purépechas, Yaquis, Cempualtecas, el agua alcanzó hasta el metro de altura, lo que provocó que quedaran incomunicadas hasta esta mañana que han empezado a bajar los niveles. ¿Desde cuándo están ahí en su casa? Desde el viernes pasado. No podemos bajar. Ok. Entonces, aquí en el patio es donde salimos y está lleno. O sea, nos pasan las botas. Lo que tenemos de despensa, hemos comido. Donde el agua entró a los hogares, había empezado a bajar en algunas calles. Pero como ha empezado a llover, Teme se vuelve a inundar. Pues estamos ahorita tratando de limpiar, pero sí rescatar las cosas que nos quedaron, que subieron a las mesas. Sin embargo, la situación se agrava, pues el agua ya se transmina por el suelo. Acabé de sacar el agua y según dejé medio seco y mire. Para Imagen, con información de María de los Ángeles Velasco.